bueno continuamos con la segunda serie de la sopa de pito o cuchillo don kevin hoy este día usted es el chef a ver cuéntenos anteriormente como que dijimos que se revolvía se echaba a la hora de agregar el pito a el agua como que dijimos que se agregaba el tomate de una sola vez y es no verdad no se echa primero el pito primero el pito acabo consultar ahí en el en el internet vamos bien entonces primero el pito y de mí la cebolla el tomate todo revuelto ok muy bien como está el agua negro ya casi estará dando punto ya casi creo que sí muy bien vamos a esperar que caliente yo creo que ya la vamos a echar si hay que agregarlo ya quiero ver mire qué bonito está tiene agua entonces se llegó el momento si ya hay que echarlo porque se ha llegado el momento de introducir ya agregar el pito a el agua como pueden ver pues los varones también también pueden va también podemos ahorita yo no salgo ahí verdad porque anteriormente ya salían en vivo y se va a aburrir la gente de verme tanto jajaja entonces los varones también podemos cocinar una hoja quien dice que no mire qué riquísimo va a quedar una sopa que el negro hasta se va a quedar dormido en la silla ya no vamos a ver de la silla ya mire kevin hasta los mechones le van a parar así guandarte se va a trozar la lengua con el cuchillo jaja y doña leslie está ayudando también la leslie hoy este día está despiñicando el chile va está bueno y don berna está trabajando la leña estaba va mire hace rato estaba bien nublado y hoy ya salió el sol ya que le va a agregar color color ya 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 porque le va a echar tomate también la sal como cuando le echamos a ver échele como una media cucharada ahi quiero ver no con eso está bueno ahora lo que bien para qué no lo meñamos porque echamos ya el tomate y esto me parece otro ratito porque le va agregando ya ya echémoslo ya ah pues echémoslo no hombre le van a llover las hipotas al kevin ah por eso mire como que ensalada estamos haciendo con este no voy a cocinar bien javi ahi estamos mire si hombre mire cree usted que esto no se mira riquísimo hasta el nuevo aviso vamos a abrir aquí a esperar a esperar un nuevo aviso hasta que abran aquí que dice don berna pues aquí pues estamos recogiendo esto porque puede parar a esperar uno se mete en estaquita verdad si a ratito a ratito les vamos a mostrar como se hace una sopa de piedra jajaja si sopa de piedra sopa de piedra hay muchas personas que nunca han bebido una sopa de piedra pero y esa que tipo de piedra tiene que ser no cualquier piedra de aquí del río o sea piedra con tal que sean piedras vaya hagamos una cosa que sea reto ese va probamos sopa de piedra si los amigos ponen de acuerdo si hombre y también una pregunta para algún suscriptor que el suscriptor que es la pica más de vivo va que me la haga la pregunta a mí y vamos a hacer la sopa de piedra y se va a convencer como queda de rica la sopa de piedra vale les voy a contar la historia una vez un soldado pero más o menos mejor lo voy a dejar de cuando comamos mejor voy a contarles la pasada del soldado hasta cuando ya comamos la sopa porque no les puedo declarar ahorita como es la sopa pero es sopa de piedra vale una sopa de piedra hay muchoscriptores que se la pican pero hasta la fecha no saben que es una sopa de piedra y si se la vamos a hacer nosotros vamos a hacer la sopa de piedra y vamos a van a quedar convencidos que ojalá primero Dios algún suscriptor venga la vamos a hacer la sopa de piedra para que le pruebe como es la sopa de piedra vale es una historia de un soldado porque yo les voy a contar muchas cosas de soldado porque aquí como me miran puedo decir como ando y todo pero soy paracaidista aunque no les guste vamos a dejarla entonces como tipo reto no ya con hambre yo sé que estamos una sopa de piedra y como usted le va a echar verdura y todo pues si la piedra iba a reventar si la piedra le vamos a hacer la sopa de piedra como va la cosa ah mire que rico vale tápelo para que guarde pues este día está bonito mire al ratito sale el sol al ratito se oculta se pone como movimiento de de agua como que quiere llover verdad bien bonito todo y más ahorita que estamos esperando el sopón verdad Kevin calidad de sopa si dormido va a quedar Omar después de la sopa ah yo si porque yo ya estoy débil y mire y se puede comer tortillas también con esa sopa si si va si ah pues bien a ver si no se queda dormida la Leslie yo no duerme en el día no duerme en el día no no puedo porque no duerme en el día Leslie no le da sueño no me dan ganas quiero mostrarle un saludito también un saludito al Chato Vargas Chato Vargas va pero está prendido va negro si hombre está como ahogado es que pusieron mala cocina se acuerda que aquella vez la pusieron para el lado del viento para acá entonces le damos vuelta va le damos vuelta por eso es que ajá está vendiendo el aire por eso es que está costando ahí está pues si mire pues si ya se vende ahí está abuela ahí está si va había otro poquito no ahí está ahí está ahí está ahí está es que se enterraba el aire va ahora sí ahora el mismo aire le ayuda es que está bien tan taquiada de leña también ya va a prender ya vas a ver así que saludos a todas esas personas que están allá apoyándonos siempre estamos en la espera del caldo o la sopa de pito o cuchillo navaja como le quieran llamar riquísimo riquísimo ya siento hambre que por ahí un bicho que le dicen zapito y dije que un hombre cuando lo mira dice que el zapito le decía a la mamá ya va a haber comido dice que le decía como la mamá también le dicen así dije que como los sapos le hacen ya sabiste cómo dije que le decía a la mamá ya ver ver ya ver ver ya ver ver bueno entonces muchachos vamos a dejar este video aquí y vamos a regresar punto por punto de esta sopa verdad ¿no?